Una desaplicación en algún momento, pero el equipo manejó y tuvo opciones, inclusive antes del primer gol de ellos, nosotros hicimos una gran jugada y después quedamos mal parados. Y en el segundo tiempo seguimos insistiendo, yo les manifesté que habían jugado muy bien y que había que insistir en alguna secuencia en la parte ofensiva y felizmente los muchachos que entraron lo hicieron muy bien. El equipo sigue siendo contundente, ¿verdad? Otro, aquí en una cancha difícil, conseguimos tres puntos en un partido que creo que la Liga hizo muy bien las cosas. ¿Puedes pensar a partir de ese momento el buen nivel que vimos de Giancarlo Zoroza y también de Allen Guevara para lo que es formar a titular para Paso? ¿Sabes qué importante es saber que en la banca tenés jugadores que te desequilibran? Es muy importante, ¿no? Y yo siempre digo, la Liga es un equipo y bueno, es los que entren, que ayuden y que le cambien la cara porque a veces se hacen los cambios y no se puede. No, 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 ya te digo, hasta el primer gol estaba controlado. Nosotros apostamos a estar bien parado, pero apostamos a la tenencia de pelota y a buscar los espacios por adentro o por afuera. Y eso el primer tiempo también lo hizo la Liga, lo que pasa es que no pudimos concretar. ¿Le preocupan esas desatenciones en la saga? No, 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 no es que me preocupa, me van a, me ocupa, me tiene que ocupar, pero ellos cometieron algún error como se comete arriba, lo que pasa es que arriba no pasa nada y si lo comete atrás se complica. Bueno, el equipo que va ayer y palaces a la Selección Nacional de Honduras, a los grupos contra Rincos y contra Panamá, eso es una buena noticia para el jugador, pero también para nosotros que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Para Benigataria. Bueno, es una buena noticia para él, pero para la Liga, que se vaya, no, no. Pero bueno, también van a llevar algunos para la selección de aquí de Costa Rica, así que veremos cuántos jugadores nos faltan, a ver qué es lo que va a determinar, qué es lo que vamos a determinar con eso. ¿Y sigue creciendo el Liga y Palaces? Bueno, yo creo que el equipo está creciendo, el equipo está bien, está fuerte. Bueno, vamos a pelear, todavía falta mucho y felizmente conseguimos estar en zona cerca de la clasificación o de clasificación y ahí vamos. ¿Podemos trasladar la contundencia a casa, que quizás es una deuda? Mirá que hemos tenido en casa, tuvimos chance de gol, bastante chance. Pero bueno, como que no se han concretado y afuera lo hemos hecho. Esperemos que podamos hacerlo en casa también. ¿Qué es lo que está contigo? Lindo, un partido divino, porque vamos a jugar con el puntero, se va a enfrentar el actual puntero con el campeón, entonces va a ser un partido lindo. Bueno, marcar de primero en casa sería un aspecto a considerar y también fundamental para manejar un poco más en los partidos. Sí, siempre es bueno marcar de primero. Hoy marcamos de primero y nos dieron vuelta, pero bueno. Bueno, siempre marcar es bueno y el equipo tiene vocación y tiene ambición del arco rival. Mucho gusto.